Con el pasado me corré a enfrentarme con la vida Tengo miedo de las noches que fue hablada de recuerdo En cadena mi soñar Pero el viajero que huye es tardor un prado de ti en su edad Y aunque el olvido que esta la vaca destruye Ha ya matado mi vieja